Decías que me querías Que era tu vida Ay, me adorabas Que bien fingías Corazón es un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Los corazones es un mismo sentimiento ¿Qué será de mí si no te tengo? Como el día en que te conocí Ya no habrán días felices Y aún sigo amándote como antes Y aún sigo amándote como antes Tu miradita me tiene hechizada Y su sonrisa tan cautivada Mi corazón, búbulate por ti Tan ciego estuve Que me convencías Con tus caricias falsas Yo fallé en tu juego Cuando te conocí Me ilusionaste Me enamoré de ti Y llegamos Con sentimiento Y amor Dulce, dulce Extensión Dios mío, ayúdame y sálvame de este profundo dolor Ya no quiero ni verte De mi mente sacarte Esta pena me mata Que les cruza mi alma En lo alto de una tura ya se ve Una flor que está brotando sin cesar En lo alto de una tura ya se ve Una flor que está brotando sin cesar Ay, yo no quiero sufrir Más por tu amor Ay, yo no quiero llorar Jamás por tu traición Es muy difícil sentir este dolor Que me has causado Te caíste mujer Todo te descubrí Mi mejor amigo Me ibas a engañar Te caíste mujer Casi me iba a joder De arruinarme la vida Llevándote a temprar Miguelito Mejarejo Porque te he sido lejos He decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón He decidido olvidar un mal amor Yo le pido a mi Dios Yo por tu amor Soy capaz de todo Lucharé por tenerte Muy feliz a mi lado Si un día te pierdo Le traigo mi alma al diablo Solo por tenerte Un día más a mi lado Te ha destrozado mi corazón Y yo entregándole mi amor Tomando y tomando vivo Por un gorriacío infiel Que ha destrozado mi corazón Y yo entregándole mi amor A mi casita para vivir Sé que te quiero solo a ti Te haces juntitos para morir Sé que te quiero solo a ti Te haces juntitos para morir Ya pasó algún tiempo Desde que yo no te veo más la cara Y no me puedo acostumbrar Te muero de ganas Unidos para siempre lo que quiero Y nunca separarlos con querer Unidos para siempre lo que quiero Y nunca separarlos con querer ¿Quién es una paz de tu inspiración? Yo, yo, feliz que tengo Yo, yo, en la pluma dorada Ya, 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 ya Desde mi corazón, creyendo que tú lo cuidarías, pero me traicionaste mala mujer Y sin Mauricio, seguimos imponiendo estilo para todo el Perú Hoy va de fracaso en fracaso, pero al fin apareciste tú Ahora tú eres vida de mi vida Que se vaya, que se vaya, es mejor así, el tiempo lo explicará todo, déjalo nomás Que se vaya, que se vaya, es mejor así, el tiempo lo explicará todo, déjalo nomás Porque el amor no se compra ni se vende, hoy solo quiero verlo llorar Porque el amor no se compra ni se vende ¿Qué me cuenta, compadre, qué me cuenta? Si hice bien, ella le ha dejado Es muy difícil volver a enamorarme Mi corazón se ha hecho fuerte por tu culpa Ya me cansé de estar sufriendo y llorando Voy al amor Es muy difícil volver a enamorarme Mi corazón se ha hecho fuerte por tu culpa Ya me cansé de estar sufriendo y llorando Porque el amor no se compra ni se vende